¡GENARITO! Había una vez un señor que se llamaba Genaro Valdivian. Tenía su pequeño niño de 7 años, llamado Genarito. Ellos vivían en su choza a orillas del río Ucayali, en el Perú, rodeados de mucha vegetación. Genaro un día vio que el alimento y las balas se estaban terminando, entonces se alistó para salir. Pero, ¿cómo dejar solo a su hijo de 7 años? Entonces pensó en su boa, Yakumama, que significa madre del agua. El hombre salió a la orilla del río y silbó por largo rato, en busca de la boa. En el centro del agua se hizo un remolino de burbujas que pareció responderle, pero la boa no quiso moverse. Estaba ahí seguramente durmiendo y digiriendo la comida. En fin, Genaro cogió el machete y la cara vina y encerró en la choza a Genarito, dejándole una vela y un cartucho de hormigas tostadas que son golosinas para los niños de la selva. El niño devoró las hormigas tostadas y la sed comenzaba a atormentarle ya. Sacudió la puerta enérgicamente, quería salir, quería ir al río a bañarse en el remanso de la orilla, pero su papá había asegurado la puerta con la caparazón de una inmensa tortuga muerta. Enseguida, Genarito gritó en lenguaje nativo, ¡Yakumama! ¡Yakumama! Y del río emergió una boa, al parecer de unos cinco metros. La bestia vino jugueteando y de un coletazo disparó la caparazón de la puerta y entró. Genarito gritó, riendo y diciendo, ¡Upa! ¡Upa! El niño batía las palmas de la mano y gritó alegre cuando la espléndida bestia vino en su llamado retosando como un perro doméstico, pues es en realidad la mascota de los niños salvajes. De un coletazo la bestia disparó la caparazón de la puerta, entró y se meneó con gentileza. ¡Sólo quienes viven en nuestra selva saben la generosa compañera que puede ser la boa si la domestican manos hábiles! La boa de repente miró hacia la puerta, como percibiendo algo, y con cuidado tomó al niño con su cola y lo colocó en un rincón de la choza. La batalla empezó, pues un gran tigre saltó hacia Genarito, pero Yakumama, como una madre protectora, enredó al tigre con su cola hasta hacer crujir sus costillas, lo que terminó matando al tigre, pero la sangre de ambos combatientes estaba regada en el suelo. Una garra había herido gravemente a Yakumama. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. Genarito, que había observado todo, vio cómo Yakumama luchó por protegerlo. Luego de casi seis horas regresó Genaro y entendió con una mirada lo ocurrido. El papá sorprendido abrazó a su hijo Genarito y enseguida acarició con la mano las fauces muertas de su boa. Murmuraba y decía con extraña ternura, ¡Yakumama! ¡Yakumama! Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. ¡Suscríbete al canal!